Si hay legalidad, hay credibilidad. Si hay credibilidad, hay confianza. Y si hay confianza, todo funciona bien. Es el respeto a la ley y que nadie necesita sobre la ley. Hacer todo conforme a las reglas establecidas por el gobierno y a su vez por la misma población. Legalidad, valor de la democracia. Confío en la democracia que sea lo que haga valer esas leyes. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. IFE